La disco estalla, si tu swing no falla Si no das la talla, tira la toalla Andale, vamos andale, arriba arriba Si es que es, alborotense, no digan por qué Todo el mundo que haga un cambio Si uno, tu carra forma el vacilón Y si hay dos, te rías de mejor sensación Y si hay tres, en la pista hay un pega tres Y si hay cuatro, se van a los locos en el cambio Vente aquí, mamá vente aquí Hasta quedando en los baterí Guerrero hasta el fin Como un papi Y por otra luchando te cambio La disco estalla Si tu swing no falla Oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Si no das la talla Tira la toalla Oh, eh, oh, eh, oh Oh, eh, oh, eh, oh Oh, daddy, oh, daddy Oh, daddy, oh, daddy Ya tu sabes lo que hay, ma Oh, daddy, oh, daddy Oh, daddy, oh, daddy Yo, 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 pa Yo no la conozco muy bien Pero no me interesa Porque si me dejas Me pongo con ella Te me casas con ella Te fuiste en un viaje pa GAMBLU Sube, sube conmigo hasta la nube Tú te luces Con el cuerpo que seduce Tú se cruces Mami, si se apagan las luces Venga, buce, sube y pa GAMBLU Ey, 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 ey ¿Qué pasó, man? Ey, 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 ey ¿Qué pasó, man? Ey, tranquilo Y vete a ser los líos Vida con permiso En la cara le CAMBLU Oh, oh, oh Viste esa máquina No te va a pie Oh, oh, oh Oh, 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 oh Usamos un papel donde pasa, tumbamos la casa, yeah. Da, 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 yo. C-C-C-T. Arrequetón dándole un cambio. Como de costumbre. Vacilando en la cima. Mala mía. Es la mueca. The Big Box.